Grupo de Oro Presenta Sin precisar las cifras actuales, el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena aseguró que los homicidios en Michoacán corresponden en su mayoría a jóvenes menores de 25 años. Una gran mayoría de quienes son abatidos en los enfrentamientos por el crimen organizado o son abatidos en enfrentamientos con las fuerzas federales, estatales o municipales la inmensa mayoría son jóvenes menores de 25 años incluso jóvenes entre los 18 y 19 años. En entrevista, el funcionario estatal precisó que el municipio de Apatzingán se encuentra bajo control después de los últimos acontecimientos que se registraron en aquella zona sin embargo, resaltó la necesidad de que replantee la estrategia de combate a la inseguridad por parte del Ejecutivo Estatal y Federal. Yo digo que es un desafío al Estado mexicano y que el que haya sucedido en Michoacán nos dice que puede suceder en cualquier parte de tal manera que esperamos naturalmente no solamente una revisión al protocolo de seguridad del Estado de Michoacán sino seguramente del país pero en lo que toca a nosotros creo que es un punto de reflexión para revisar nuestro protocolo de seguridad Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Yamilet García Agencia Cuadratin Juega Gana Y diviértete A lo grande Casino Areña Próximamente Lopoldo Hernández Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin Gracias.